¡Suscríbete al canal! Muy bien, aquí estamos viendo el juego en movimiento, no tiene sonido por cierto, somos inmortales, ni siquiera nos van a dañar, de hecho nunca podemos morir y no tenemos nada más que un tipo de disparo, no hay objetos, simplemente hay enemigos que siguen un patrón muy sencillo y varias puertas. Bien, este juego no tiene nombre, simplemente se le conoce como Jeff's Shoot'em Up y ya estoy dando una pista de cómo se llama la persona que estuvo detrás de este juego, se llama Jeff. Ahora vamos a ver quién es este Jeff y qué importancia tiene. El equipo creativo de este juego, Iwana Entertainment, sí que lanzó varios juegos en Super Nintendo y en Mega Drive de manera oficial, por ejemplo, Aero de Acrobat es de esta compañía. Bueno, en 1993 adquirieron un pequeño estudio independiente en Reino Unido que rebotizarían como Iwana UK, Iwana Reino Unido. Más tarde Jeff decidió vender esta compañía al mejor inversor, que en este caso fue a Klein Entertainment, eso fue en el año 95. Ambos estudios de Iwana pues continuarían haciendo juegos. Sin embargo, en 1998 Jeff salió de esta empresa y fundó su propio estudio. Y yo os pregunto, a que no adivináis de qué compañía estamos hablando. Muy bien, es hora de revelarlo. Jeff Spangenberg es de quien estábamos hablando. ¿Quién es Jeff Spangenberg? El creador de Retro Studios, que es la creadora de juegazos como la saga Metroid Prime, Donkey Kong Country Returns y sus colaboraciones con Mario Kart 7. Es decir, Retro Studios es una de las second parties más importantes de Nintendo. Muchos denominan a Retro Studios como la rare de nueva generación. Ese juego que habéis estado viendo antes es simplemente una de las primeras creaciones de Jeff. Y va a ser uno de los primeros videojuegos programados para Super Nintendo. Y quiero que veáis cómo ha evolucionado este personaje, esta persona, Jeff, y cómo se ha convertido en todo un icono. Este, cosas que debéis saber, ha servido pues para que veáis un poquito la historia de una compañía bastante desconocida y cómo su creador se ha convertido en quien es. Si os ha gustado este pequeño demo, este juego tan limitado, si os ha gustado cómo se ve la perspectiva de su tema multidireccional, pues tenemos otros buenos ejemplos como Super Smash TV. Los niveles aéreos de Contra 3, Super Protector, también se ven así. Y por supuesto no nos podemos olvidar de un grandísimo defensor de este género que no es de Super Nintendo, es del sistema Amiga, del ordenador Amiga. Se trata de Alien Breath, que es como este juego pero 20 veces mejor. Así mismo tengo que agradecer la búsqueda de esta información a Evan G. de SNES Central y a Nintendo Player, que han sido las personas que han puesto en circulación el ROM de este juego. Y nos han escrito un artículo en inglés sobre lo que yo os he estado comentando. Así que mi agradecimiento para ellos y nos vemos en otra entrega de Cosas que debéis saber. Espero que hayáis aprendido y sobre todo la moraleja es las vueltas que da la vida. Ya habéis visto como una persona que parecía no ser nadie, ha llegado a ser el fundador de un estudio que tiene mucho por delante todavía. Tiene mucho que ofrecer. Bueno amigos de PSOROMS, un gran saludo y hasta el próximo vídeo.